cuando yo vine al evangelio mire el flow mío era si el zapato era amarillo tóquese yo qué tóquese yo cuánto y gastaba 200 dólares los domingos para ir al culto y mucho flow y mucho perfume pero antes de salir estaba mire y aparentemente se salió del mensaje para darme un hachazo a mí y dijo hay hermanos que cuando están en la casa son como el pavo real en el espejo duran unas horas en el espejo mirándose y chequeándose pero le va a pasar lo que le pasa al pavo real que cuando ya tiene mucho rato mirándose se mira la pata y dice una pluma linda que tienen con las patas dos plegadas gracias señor ahora yo voy al baño voy a mi casa me quito todo me doy un par de galletas me doy un perfume nada más y para adelante ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aleloria! ¡Viene pastora! agárrenselo caballero porque yo tengo que trabajar con tu orgullo también yo era presidente de los caballeros con cabelos de informe, camisa blanca, corbata negra y yo ya tu sabes que siendo a 45 libras ¿Sáquen? 30 años de río ¡Aleloria! bien, cortadito yo me ponía bien bonito yo me digo que qué y un día voy a ir para el culto que soy el presidente de los caballeros y cuando tomo la esquina de mi casa hay un hombre que está metido en un zapacón de basura y está buscando latas y yo paso Cristo te ama y él soltó todo y se paró así y yo mira Cristo te ama busca a Dios ¡Aleloria! escuché la voz del espíritu que me dijo dale un abrazo ¡Aleloria! y yo hice así y lo miré a él lleno de comida, de basura, barba, taquí, sucio, hediongo, apuesta basura y yo le prendía la voz que me estaba hablando y decía mira Cristo te ama hay que buscar a Dios porque Dios y me decía el espíritu abrazalo ¡Aleloria! 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 y él estaba así como esperando ese abrazo hermano ¡Gloria a Dios! y cuando ya no resistí más me tuve que meter dentro del zapacón de basura ¡Gloria a Dios! ¡Aleloria! 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 porque la cadena de él se estaba rompiendo a la mano de ese nombre el señor oh gloria a Dios se reconcilió, era un descarriado a la mano de ese nombre el señor me fui contento para mi culto oh gloria a Dios, oiga se me olvidó eso de andar nada más perfumado y muy con parón y hay hermanos que andaban por la calle así y a veces ven un drogadito en la calle y que el señor reprenda al diablo oiga hermano como a los dos meses voy yo en mi guagua y en una esquina veo un varón y me dice, siervo Dios te bendiga y yo, amén no me conoces digo, no varón, Dios te bendiga yo soy el que estaba en la basura que tú harás de poder me reconcilió con Dios te estoy perseverando a la más ay, 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 ay levanta esa mano y dale gloria dale la lanza hay que vivir y reina un 10 siglo la iglesia tiene que volver a la humildad la iglesia tiene que dejar el orgullo yo no te recuerda cuando estábamos en la basura yo me acostaba con craquera en cartones en los edificios abandonados allá duraba a veces una semana metido ahí en un apartamento un edificio lleno de ratones de cucarachas de todo abandonado y uno ahí adentro pipiando crap de ahora Dios me pone un saquito me pone una corbata me da un perfumito entonces ahora voy a estar ahora y nos olvidamos de aquellos que están allá afuera no queremos orar por ellos, no queremos ponerles la mano porque nos contaminamos Cristo le puso la mano al leproso no para que se van a transmitir los demonios pero como se van a transmitir si yo estoy cubierto como se van a transmitir si yo estoy lleno de Dios los demonios solamente entran donde está la gente vacía y dice la Biblia que hay una iglesia que está limpia, adornada pero vacía y esos demonios que andan en los aires la miran, dicen, está bonita está bonito oye, está precioso está adornadito, está cambiadito y todo pero está vacío y dice que se va y busca siete espíritus peores y le dice, venga para que me metas para que me ayuden en mi casa que me sacaron la otra vez yo me voy a meter para que me ayuden allá que no salga más y por eso que tú ves hermano que tú dices de repente, ¿y qué fue lo que pasó? que todavía seguía con el saco pero no oraba todavía seguía con la falda larga pero no oraba tú proclamas culto de oración y siempre tienes una excusa la pastora la pastora está mal porque son demasiados días de oración pastora, hasta que Dios no te diga cuándo no te lleves de nadie hasta que Dios no te diga cuándo no pares un culto de oración porque en el reino espiritual se están rompiendo cadenas y Dios te va a abrir los ojos espirituales para mostrarte la careta de muchos ay, 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 ay ay, 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 ay ¡Gloria! 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 Mira a tu hermano que está a tu lado, te van a quitar el disfraz Te van a quitar el disfraz Te lo van a quitar el disfraz Ahora vamos a ser campecentores Te van a quitar el disfraz ¡Gloria! ¡Quítate la cabeza! ¡Gloria! 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 Una pa' serias ¡Una pa' afuera! ¡Gloria! 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 ¡¡Dios mío, Dios mío! ¡Pastorama! ¡Gloria a Dios! El Señor te dice que el programa lo tiene que hacer tú y dios te va a dirigir como el programa de la iglesia porque a veces hay otros que están haciendo los programas y se cuelan en pío, ¿sabes? alaba ahora, alaba ahí se pusieron en serio conmigo ahora alaba de santame Señor, tú estás tiendo todavía de arrepentirte tú estás tiendo de cambiar tu vida, quítate la máscara, quítate la máscara amé a ese nombre de Jesús gloria a Dios la puerta está cerrada me voy a llevar ese tema para allá, para Nueva York me lo presta, varón la puerta está cerrada y el perito de baño de ir al baño cuando está cortando la pantalla, ni que van para el baño alabó alaba la psicófica alaba laology alaba la filosofía alaba la señoría alaba la liderazgo ¿Por qué te disfrazas? ¿Por qué te disfrazas? ¿Por qué te haces otra? Yo siento la presencia. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Dios mío! Esto se está poniendo bueno. 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 Dígate, hermano, una a tu lado. Que no entraba el mensaje. Recuérdate que está en la introducción. ¡Alado!